Bueno, bienvenidos a Multiversus, un juego bastante, bastante épico. Es una mezcla de Super Smash Bros. con los personajes de... Las caricaturas de Warner Bros., ¿no? Bueno, y DC y el resto de personajes. Obviamente me elegí al Shaggy porque, bueno, soy parecido a Shaggy. ¿No? ¡Es Kobe! Bueno, tengo que hacer un tutorial. Bueno, lo típico, con esto se pega, con esto se da tortas. Esto es nuevo. El típico, el típico juego de tipo Smash, el que tira al otro gana. Por ejemplo, ahí tiré a la Mujer Maravilla y está muy bonita. Muy bonita la Mujer Maravilla. Bueno, vamos a ver qué tal se da. Voy a jugar una partida con mi primo, con mi primo y su amigo, si es que se conectan. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Me van a meter una paliza porque yo recién me lo descargo. Esta es la beta abierta. Seguramente cuando suba este video ya no esté la beta y que esté el juego cerrado y tendremos que esperar. Pero cuando salga el juego seguramente lo traiga al canal. Así que espero que dejen su like en este video. Así que bueno, vamos con las partidas. Bueno, encontré una partida. Todavía no se conecta mi primo, así que voy a jugar. Dije, una contra los... Contra los... Menz. Y vamos a ver qué tal va. Estuve probando el tutorial. Está difícil la cosa. Está difícil la cosa. Pero no le tengo miedo a nada. Voy a perder con honor. Me van a meter una paliza, seguramente. ¡Pame la pija, maricón! ¡Oh, mierda! Acá estoy yo. ¡Oh, yo soy Shaggy, eh! Acuérdense que yo soy el Shaggy. Me cago en la puta. Me acabo de comer una trompada que te cagas. ¿Qué mierda es eso? Encima de eso para cada personaje como de Valorant. ¡No me aguanto ni un chillo! ¡La madre! ¡La mujer se valora! Ok, ¿verdad? ¡Y tú eres el Shaggy! ¡Es el Shaggy! ¡Ah, la mierda! ¡Qué es un pedo que me manden a la puta! ¡Yes! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me violen! ¡Going up! ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡Blue Team! ¡Chingasta tu madre, cagón! ¡Concha me congeló! ¡Noooo! ¡Sessi, boss! ¡Sessi, boss! ¡Está muy bonita! ¡Chingasta tu madre, cagón!